Esta área la elegimos como base para las salidas. Para la visita de la zona en ella pasamos varias noches, está a pocos kilómetros de los sitios que visitaremos, solo cuesta 10 euros, 24 horas y tiene la luz y el agua incluidos y el vaciado de grises y negras, lugares libres, donde aparcar con césped, tranquilidad y buena cobertura de internet. Dentro de los 27 cementerios militares de Normandía, nos hemos detenido en el más famoso, en Coyevilles Urmer. Te invitamos a descubrir este lugar solemne, un lugar de historia y de contemplación. Cuando llegamos allí, las 9388 tumbas con cruces blancas se extienden frente a nosotros. Con un nudo en la garganta, empezamos la visita con, a lo lejos, la playa de Obara Beach. Nos hacía mucha ilusión ver este lugar. Vemos que un camino señalizado nos permite el acceso a la playa. Imagínate los barcos de los soldados que llegaban a lo lejos el 6 de junio de 1944, la llamaron la toma a sangrienta, se me ponen los pelos de punta. Hoy en día, podemos observar algunos paseantes y las olas que alcanzan la arena, de esta playa anormanda. El contraste es sobrecogedor. Bordeando los largos caminos del cementerio americano, en cada cruz blanca en las tumbas, observamos el nombre y la región de origen del soldado. En aquel momento, nos imaginamos la vida de cada uno en función de su región de origen. Rendimos homenaje a estos soldados, muertos por liberar Europa. La batería Longgeschirmer fue una batería de artillería alemana. En la semana de la Segunda Guerra Mundial construida cerca del pueblo francés de Longgeschirmer en Normandía, la batería estaba ubicada en un acantilado de 60 metros, 200 pies, con vistas al mar y formaba parte de las fortificaciones costeras del Muro Atlántico de Alemania. Estaba ubicado entre las playas del desembarco aliado de Gold y Yomá, y bombardeó ambas playas el día de, 6 de junio de 1944. La batería fue capturada el 7 de junio y no participó más en la campaña de Normandía. La batería es la única en Normandía, que conserva todos sus cañones originales in situ. Fue catalogado como monumento histórico en octubre de 2001 y terro. La batería fue capturada el 7 de junio y no participó más en la campaña de Normandía.